A partir del 16 de marzo se dará la inauguración de las Brigadas Comunitarias, organizada por el DIF Municipal en conjunto de Cáritas, con el propósito de erradicar la pobreza extrema detectada en comunidades vulnerables como son los ranchitos, finca y huertos familiares. La nutrióloga Nazaret de la Iyata mencionó que a través de un estudio socioeconómico realizado a dichas comunidades es que se les proporcionará un apoyo que consta en la venta a un precio menor de lo normal de productos de la canasta básica, al igual que se les estará dando orientación sobre el consumo correcto de los alimentos. Claro que sí, las brigadas inician este miércoles 19 en punto de las 10 de la mañana en el Parque Mape, en el kilómetro 4.5 va a dar inicio, o sea va a ser la ceremonia inaugural de estas brigadas comunitarias, que es trabajo en conjunto DIF con Fundación Cáritas. Lo que trata de hacer este programa es tratar de reducir lo que es y erradicar lo que es la pobreza alimentaria en Cozumel. Entonces hay puntos detectados donde ya son considerados como comunidades de la isla en pobreza extrema. Entonces estamos hablando de por ejemplo de huertos familiares, de las fincas, del ranchito, del kilómetro 4.5 que es donde va a ser la ceremonia inaugural. Entonces la mecánica es la siguiente, nosotros acudimos días antes a las comunidades detectadas, en los parques principalmente, y se van a inscribir a la población. ¿Cómo se inscribe a la población o a las personas? Se les hace un estudio socioeconómico, para que realmente el servicio que se esté brindando, pues esté llegando a las personas adecuadas. Lo que hace Fundación Cáritas es ofrecer productos de la canasta básica a un precio menor de lo que se ofrece en el mercado normal. Y el trabajo de DIF consiste en brindar orientación alimentaria y asesoría nutricional para que los alimentos que se estén implementando, pues sean utilizados de manera correcta en la alimentación. Se calcula que por comunidad son entre 500 y 600 personas garantizadas que tienen esta situación. Entonces ahora sí que a raíz de iniciativa de la señora Georgina Ruiz de Marrufo, pues se contabilizaron estas personas y se está tratando pues de que ya la situación no sea de esta manera en la isla. Vamos, exactamente, vamos a dar más énfasis a lo que son las poblaciones más vulnerables de la isla, pero también vamos a estar acudiendo a los distintos parques de las colonias de la isla. Ahora sí que brigadas comunitarias va a tener alcance en toda la isla. Realmente se considera que ha disminuido, pero ahora sí que no vamos a intentar disminuir, sino que ya nos vamos a tratar de erradicar. Se le da continuidad a este programa pues de una manera diferente. Antes no se, principalmente solo se llegaba, se vendían los productos y la gente se iba feliz, ¿no? Pero ahorita pues ya tratamos de hacerle caso al problema que está incrementando ahora sí en Cozumel, que es la obesidad y también la desnutrición. Entonces, por eso la implementación de nutrición en estas brigadas comunitarias. Con imágenes de Willa Nehuán, informó para Promovisión Yanire U.